Hola a todos, espero estén de lo mejor. El día de hoy les traigo un tutorial acerca de cómo usar los atributos 3D de video en Sony Vegas. Así podremos dar a nuestros movimientos ese efecto de perspectiva y que queden con un aspecto más profesional. Así que vamos con el tutorial. Comenzaremos abriendo nuestro Sony Vegas. Y para poder percibir este pequeño efecto se necesitarán como mínimo dos objetos. Pero obviamente podemos incluir todos los que queramos. Así que colocamos esos objetos por pistas separadas. Un objeto por pista. Posteriormente creamos una pista de video extra a la que ya tenemos. Posicionándola por encima de las que tienen nuestros objetos. A todas estas pistas las marcaremos como pistas 3D. Para ello venimos a estas tres líneas. Buscamos el apartado de modo de composición. Y seleccionamos alfa de origen 3D. Una vez tengamos todas las pistas como alfa de origen 3D. Marcamos todas las pistas que contengan nuestros objetos como secundarios de composición. Con respecto a la pista superior la cual tenemos vacía. Ya que esta será nuestra pista primaria. Y posteriormente marcamos nuestro modo de composición primario como alfa de origen 3D. Al igual que las pistas. Y si no sabes de lo que te estoy hablando. O no tienes idea para qué sirve esto. Te recomiendo mirar mi video anterior de uso y utilidades de las composiciones anidadas de Sony Vegas. Link en la descripción. Para que aprendas más a detalle acerca de lo que estoy hablando. Una vez tengamos nuestras pistas preparadas. Nos venimos a movimiento primario y nos abrirá esta pestaña. Asumiendo que saben manejar el apartado de panoramización de evento. Que modifica los eventos individuales de una composición. Podrán manejar esta pestaña. Las diferencias son que esta modifica la posición, tamaño y rotación de todas las pistas secundarias en adelante con respecto a su primaria. Además de añadir la posición en la coordenada Z. Por lo demás es todo similar. Aquí podemos realizar nuestros movimientos. Ya solo queda una última cosa por hacer. Que es darle profundidad a cada uno de nuestros objetos. Para esto necesitaremos modificar la coordenada Z de cada uno de ellos. Para esto seleccionamos las tres rayas de nuevo y presionamos movimiento de pista. Y en este apartado modificaremos este valor. Ya sea aumentándolo para darle un aspecto de lejanía. O disminuyéndolo para darle un aspecto de cercanía. Y haremos esto con cada pista que necesitemos. E iremos probando con distintos valores para ver cuál es el que nos sirve más para cada situación. Y ahora sí, una vez dado los valores a las distintas pistas que requeramos. Podemos volver al movimiento primario. Y realizar el movimiento o animación que nosotros deseemos. Y ahí lo tenemos. Efecto hecho. Si te ha servido este tutorial déjame un buen like y suscríbete a este canal. Así podré seguir haciendo más tutoriales como este en el futuro. Y si quieres que te enseñe algo en específico. Solo házmelo saber abajo en los comentarios. Y tal vez haga un tutorial sobre eso. Un saludo y nos vemos pronto.